Deja de pensar, deja de llorarme, tú lo pagarás por alguien que te aguante amor Los auténticos Mataste la ilusión que yo me guardaba en mí, ahora tú lo pagarás cuando yo sea muy feliz La vida te enseñará a jugar con nadie más, por favor llévate aquí Tu tristeza y soledad, amor Cuesta tiempo por favor, ya no pidamos perdón, te arrepentirás y llorarás amor Te lo pido por favor, ya no pidamos perdón, ya lo ves, que pueda perdonarte Y deja de pensar, deja de llorarme, tú lo pagarás por alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste, me fuiste y fiel a llorar a otra parte amor Y deja de pensar, deja de llorarme, tú lo pagarás por alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste, me fuiste y fiel a llorar a otra parte amor Y así suena la guitarrita Rica Bumia Sa, 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 sa Está bailando sabroso, bailando sabroso en esta noche Y este es el sonido Auténticos Para que baile Allá está Charlie La batería El Bruco Deja de pensar Mi amor Baileros o mujeros Y échale sabor Para toda la raza que nos está sintonizando a través de las redes sociales Saludos Buenas noches Amigos de la Ciudad de México Tu mataste la ilusión que yo me guardaba en mí Ahora tú lo pagarás Cuando yo sea muy feliz La vida te enseñará No jugar con nadie más Por favor, llévate aquí No tienes soledad, amor Vas a tiempo Por favor, ya no pida más perdón Te arrepentirás Que llorarás, amor Te lo pido por favor Ya no pida más perdón Ya lo ves Que pueda perdonarte Y deja de pensar Deja de llorar Tú lo pagarás Por alguien que te aguante Oye a mí, mi amor Tú te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar A otra parte, amor Y deja de pensar Deja de llorar Tú lo pagarás Por alguien que te aguante Oye a mí, mi amor Tú te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar A otra parte, amor Y deja de pensar Deja de llorar Tú lo pagarás Por alguien que te aguante Oye a mí, mi amor Tú te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar A otra parte, amor ¡Los Auténticos! ¡Los Auténticos! ¡Los Auténticos!